I'm seeing every empty bitch But I find that everything I am is everything I should be And I don't need to run away Oh, I don't need to run away Oh, I don't need to run away Paco González y Manolo Lama desde Anfi Hola a todos, espero que disfruten de este encuentro Modric La que ha fallado con el portero mal colocado Y es que estaba más solo que la una Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival Podría haber una buena ocasión Sigue avanzando, vaya jugada individual que te está marcando el colega Está buscando un compañero para centrar Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Está con ganas de dar guerra El balón se pierde por el lateral No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle Pero vaya regalito en el saque de banda Ojo con ese pase Mete un balón en la zona de peligro Pase con mucho peligro Puede batir al meta Gol, 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 gol Primer gol del partido abre la lata con este chicharro Esperemos que sea el primero de muchos de Manolo Modric El balón cambia de equipo Falla por completo en el pase Romero Y el portero la envía a la zona de nadie Manolo esa última parada ha sido brutal Digna de salir en las mejores jugadas de la semana Pase la zona de peligro Saque de banda en territorio enemigo Pase peligroso Está en situación de colocar un buen pase Y aleja el peligro Romero El esférico sale por la línea lateral Y se la saque de banda Que siga el juego La entrada era muy arriesgada Tuvo que hacer falta para detener esa acción Pase que se adentra con mucho peligro Vamos a ver si puede generar peligro Con un disparo desde ahí La empala bien Pero no consigue que se vaya Entre los tres palos ¡Qué pena Manolo! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Entra en zona peligrosa Tocando y tocando Ojito con ese pase Mete un balón en la zona de peligro La recupera en el área Modric Romero El pase no le sale como esperaba Atención Saque de banda La pelota ha tocado en uno de los contrarios Romero Pierde en el cuero La ha visto La ha visto La ha visto Pisa la falta Cuidadito que cambia la posición Pase con mucho peligro Ahí no la puedes perder Monstruo Y dispara Un balón en la zona de peligro Decide retrasar la bola Disputa la posesión Su empeño tiene recompensa No consigue apoderarse De la pelota Ha visto claro Que lo mejor era despejar Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Esto puede ser gol Cuidado que sigue la jugada Que gran acción Esa jugada tenía mucho peligro Cuanto más se amplía Antonio Veo dos minutos en el cartelón Bastante razonable Teniendo en cuenta como ha ido todo Gracias Antoñito Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar El árbitro señala La conclusión de la primera mitad Con 1 a 0 La primera parte tiene Que haberles enseñado Que este es el camino De momento Van por delante en el marcador Y tienen muchas posibilidades Si no las pifian en la segunda parte Manolo Que en los descansos A veces la gente se desconecta ¡Gracias! 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 Pase peligroso Que bien protege el esférico Buen cambio de orientación Ahora el balón Está en la otra banda Buen pase buscando la espalda defensiva Gol, 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 gol Todavía están por debajo Pero esto puede darles mucha moral Ojito que pueden conseguir el empate Pase horroroso Que pensaría Guardiola Pase que se avienta con mucho peligro Mete un balón en la zona de peligro Un balón en la zona de peligro Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Saque de Bando Verde Muy buena posición Ojito con ese pase El balón queda suelto Lo pierde Pase a la zona de peligro Pase a la zona de peligro Que buen despeque del arquero Y la defensa Respira Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria Pase con mucho peligro Excelente tiro Gol, 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 gol La diferencia en el marcador se amplía Aunque la diferencia en el juego Ya era evidente entre los dos equipos La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 Madre mía Eso no lo da Y Paco González Tocó el balón Pero no ha podido controlarlo Saque de Bando Saque de Bando Pase peligroso El balón rebote Gol Vamos a tener emoción hasta el final Con este gol Que cambia el panorama Y ahora un equipo va a tener que sudar Para mantener ese gol de ventaja Esto está que arde Hoy está creando peligro El pase no le sale como esperaba Despeja en el centro para curarse en salud El pase es interceptado ¡Qué buena ocasión! ¡Dispara ahí! Golazo, 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 golazo Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Todos al ataque y esto no para Hagan recuento de goles Que el partido se reanuda ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Apenas un minutito ¡Qué pena! Para que concluya el tiempo Realitario ¡Vaya chuchón! Gol, 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 gol Y este gol Paco rompe un empate Que parecía definitivo Este tanto puede significar la victoria Manolo Y de las que gustan En la última estocada Un momento inmejorable Para marcar Paco Totalmente de acuerdo Manolo Probablemente sea el gol de la victoria Porque queda muy poco tiempo para que le remonten Pase que se adentra con mucho peligro Atención que esto aún no ha acabado Pita penalti Qué suerte tiene de seguir en el campo Qué tensión Parecía Paco que ya tenía en el partido el bolsillo Y ahora este penalti lo cambia todo Qué emoción hasta el último suspiro ¡Borgia, gol, gol! Saca ese penalti ¡Borgia, gol, gol, gol! ¡Borgia, gol, gol, gol! Mucha visión de escalaza Pasan por el patal Y aquí tienen la oportunidad Con este saque de Estina Prefiere construir la jugada Y saca el corto El balón cambia de dueño Termina el partido En estos mismos instantes Su partido de hoy ha sido Creo que para enmarcar Paco Lo ha hecho de lujo Manolo Ha enchufado todo lo que le ha llegado Y gracias a sus goles El equipo ha logrado la victoria